De los 355 jóvenes de entre 18 y 28 años que fueron presentados inicialmente por las nueve organizaciones políticas, 200 a 54 permanecen en carrera electoral, lo cual representa sólo el 13% del total de candidaturas. Bolivia dice no tiene 44 candidaturas jóvenes en sus listas, Comunidad Ciudadana 45, Movimiento Tercer Sistema 32, el Movimiento al Socialismo 39, Frente para la Victoria 7, Movimiento Nacionalista Revolucionario 25, Pambol 22, Partido Demócrata Cristiano 15, Unión Cívica Solidaridad 24, haciendo un total de 200 a 54 de 1.923 candidaturas. Las principales preocupaciones de los jóvenes hoy en Bolivia, gracias a las condiciones de vida con las que han crecido, con las que han terminado el colegio o están terminando la universidad, es el poder independizarse. Los jóvenes de entre 18 y 25 años se representan el 21.2% que totaliza 1.484.751 del Padrón Electoral Biométrico, nacional habilitado para las elecciones generales. Después de ellos, con 13.1% están las personas de entre 26 a 30 años, con 917.898 votantes. Entonces, ¿qué proponen las organizaciones para este grupo? Primero, a emprendimientos productivos, porque también hay muchos jóvenes que son emprendedores. Incentivos, facilitar el acceso al crédito, facilitar también la capacitación a nivel de gerencias, a nivel de start-ups, de microempresas para que sean más competitivas, primero a nivel nacional, luego a nivel internacional. Tenemos un buen programa de incentivo, que es parte de nuestro programa de gobierno, el apoyo a la incorporación de nuevo empleo productivo. Entonces, no ser empleados del Estado, sino apoyar en los nuevos emprendimientos. Crear empleo de calidad para los jóvenes y implementar programas integrales que incentiven a las empresas y incentiven a todos los empleadores estatales o públicos a contratar jóvenes con empleos de calidad, es decir, empleos con sueldos decentes, con condiciones de trabajo mínimas. Y nuestra propuesta es hacer centros tecnológicos para los jóvenes, donde su emprendimiento, su capacidad, su dinamismo como joven, sea valorado y también financiado. En Bolivia, cuando una persona cumple los 18 años, es considerado mayor de edad y esta es la edad de las candidaturas más jóvenes que participarán en las elecciones nacionales de este 20 de octubre. Según establece la Constitución, a partir de esa edad se está facultado para gozar de todos los derechos inherentes a la ciudadanía, entre ellos la participación política. Por otro lado, la Ley 342 de la Juventud indica que el Estado fomentará la participación política de las jóvenes y los jóvenes en las instancias de toma de decisiones y representación. Y si algo hay que destacar es que para la legislatura 2015-2020, el 8.7% de la Asamblea Legislativa, 29 de los 332 curuiles entre suplentes y titulares, corresponde a legisladores jóvenes, calificado como una histórica cifra si se compara con otros periodos en los que la representación fue menor. El hecho de que el gobierno del presidente Morales haya incluido al interior de sus mandos digamos importantes de decisiones a jóvenes, hombres y mujeres, ha logrado que se tomen decisiones tanto ahora como en términos de propuesta para los próximos cinco años bastante serias, estructurales e importantes para la juventud, la economía naranja, el apoyo a los emprendimientos. Los bolivianos acudirán el domingo 30 de octubre a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente, 36 senadores titulares, 130 diputados a titulares y suplentes y nueve representantes a supraestatales, titulares y nueve suplentes.